Hola, bueno, ahora el tema que quiero tocar es un tema un poco serio, pero que lamentablemente a todos nos va a tocar, tengo acá una invitación, para acá, ¿para qué cosa crees que es? Es la invitación a un velorio, imagínate, por acá dice que fue fallecido el 22 de octubre, para que no salga el nombre, bueno, 22 de octubre y el velorio es el lunes. Lunes, 7 de noviembre. O sea, para nosotros en Latinoamérica es una locura, pero las costumbres de acá son así. Ahora, el concepto de la muerte es algo muy difícil, que nadie en realidad lo soporte, es algo terrible. A veces yo me pongo a pensar y, wow, qué terrible. Pero la primera vez que me pasó así, muy, muy cercano, fue con mi madre. Y entonces, a partir de ahí, veo ya las cosas diferentes. Porque, bueno, es un poco triste, pero yo notaba que ella estaba mal, pero todo tenía la esperanza que iba a estar bien, porque mi hermano, me acuerdo, que habló con ella dos horas antes y mi mamá le decía, cuídate, cuídate, es viernes, cuídate que metes a las mujeres a la casa. Y a las 12 se murió. Y fue terrible, de verdad. Pero ese viernes murió, el sábado la velamos, el domingo la enterramos, el lunes me fui a trabajar y nadie se dio cuenta. Porque a quién le importa, en realidad, ¿no? Tú tienes que seguir trabajando, tienes que seguir produciendo. Y después, alguien comentó, le habían dicho que mi madre había fallecido y yo, entre comillas, estaba como sin nada, conversando, haciendo mis cosas, todo normal. Entonces, a partir de ahí, acepté la muerte. Me dolió, uff. Pero aprendes a ya madurar, a cambiar tu forma de pensar y tomas la muerte como algo natural. ¿Sí? Entonces, te cuento más o menos cómo es la costumbre. Ya todos sabemos cómo son las costumbre, por lo menos en el Perú, se mueren, al día siguiente ya lo están enterrando. Me da un poco de risa porque todo es rápido, ¿no? Acá no. Acá yo pienso, ¿no? Debe ser porque tienen familiares, como Europa es, entre comillas, chico, pero hay muchos países. Entonces, los hijos se van, los familiares se van. Entonces, para reunirlos a todos, cuesta, ¿no? Hay que tomar un avión, hay que movilizarse, ¿no? Entonces, quieren tener a toda la familia y los amigos y lo organizan. ¿Y qué cosa es lo que hacen primero? Congelan a la persona. Imagínate, imagínate, lo congelan, puede estar, pues, un mes. Depende de cómo se organizen, ¿no? Y estaba preguntando, ¿cuánto cuesta congelarlo? Imagínate, cuesta 5.000 euros. Todo el velorio. Ah, bueno, con todo el velorio. Acá me está diciendo Peter. Yo digo, guau, qué escándalo. Pero imagínate, ese es más o menos el costo. Y, bueno, hay un tema cercano con un amigo de Peter que, lamentablemente, tú lo ves y está perfecto. Pero le han dado un tiempo de vida. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho él? Tenía tres carros y los ha vendido. Porque, ¿para qué los va a tener, no? Entonces, él ahora se moviliza en taxis, alquila un auto y vive así tranquilo. Tú lo ves perfecto. Pero él ya preparó todo. Ya está pedido que lo congelen. Ya organizó todo. ¿Quiénes van a heredar lo que él tiene? Ya todo está organizado. Y tú lo ves perfecto, bueno y sano. O sea, la gente ni cuenta. Se da que él ya está mal, ¿no? Con un cáncer terminal. Pero, aparentemente, se le ve bien. Bueno, es un poco desagradable esta conversación. Pero te quería hacer ver si por algún día llegas por acá y que no te llame la atención que los velorios son, pues, muy anticipadamente los organizan. ¿Sí? Pero lo congelan. Pongan en una frita. Bueno, lo ponen en una... En Estados Unidos, como quieran. Ah, ya. Pichalizados. Claro. Es eso. Simplemente lo guardan para estar listo para el velorio, ¿no? Claro. Lo otro es otro sistema que le ponen, pues, unos aceites, ¿no? Ese es diferente, como lo han hecho a Walt Disney. ¿Sí? Bueno. Y bueno, entonces, lo triste de todo esto es que el amigo de Peter ha hecho un cheque ya para que le cubran todos los gastos, para no molestar a nadie. Porque tú sabes, acá la gente como que es un poco solitaria, ¿no? Casi no tienen hijos, no se casan, no tienen muchos hermanos. Su madre, por ejemplo, está en un hospital. Tiene como 80 años la señora. Entonces, como que lo solucionó solo. Imagínate, solucionar tu muerte tú solo. Entonces, te digo todo esto para que disfrutes de la vida, para que disfrutes de esos pequeños detalles, para cuando tú dices, mañana, después, ay, tengo que visitar a mi amigo, uy, creyendo que vamos a vivir 500 años. Disfruta la vida. Llama a ese amigo que no llamas hace tiempo. Sal al parque, aunque se escuchan los pajaritos. Mira la naturaleza. Cosas que después ya no vas a poder ver. A un hermano, a tu familia, a gente que tú dices, ah, ya no importa. Olvídate de los rencores y vas a ver que tu vida va a ser mejor y hasta puede durar más años porque eso te va a dar vitalidad y energía. Y bueno, cierro con una frase un poco fuerte pero piensa que nadie te va a esperar. ¿Sabes la única que te espera toda la vida? ¿Quién es? La muerte. Aujense.